Hoy se escuchaba el rumor acerca de que el doctor Aníbal Lotoki estaría buscando para mudarse, irse a vivir a un country, lógicamente para estar más protegido. Pero le quería preguntar a Cazorla, ¿qué pasa si Lotoki quiere irse del país? Porque se ve tan perseguido y tan asediado que decide irse del país. ¿Puede hacerlo? Hoy no creo que haya mayor inconveniente, no sé qué va a pasar mañana. ¿Y por qué digo la diferencia entre hoy y mañana? Porque entre los pedidos que hay en averiguación de causales de muerte, que ocurre siempre que una muerte se da en estas condiciones, donde ya viene con una causa penal, seguramente le van a impedir salir del país. Seguramente se van a ordenar otro tipo de medidas respecto de la libertad. Y creo que va a acelerar el pedido que se viene haciendo con mucho ahínco respecto del fondo de la cuestión que lo tiene como condenado en primera instancia hoy a Lotoki. Después de la sentencia, te quería agregar, Cari, que justamente cuando se conoce la sentencia de los cuatro años y los cinco de inhabilitación, la primera digo, en ese momento él quiso irse de vacaciones, después porque esto fue en febrero, se quiso ir de vacaciones y le dijeron que no. Bueno, hoy tiene que pedir autorización. Sí, sí, por eso, pero digo, ya está el antecedente que lo pidió y le dijeron que no. Ok. Así que me parece que es un dato importante, menos ahora creo, ¿no?, con esto. Ahora, yo estoy loca, o ayer o antes de ayer, la mujer de Lotoki dijo que estaban viviendo de los ahorros, que estaban vendiendo cosas porque no tenían un centavo, y se van a ir a un country. ¿Cómo así? Una buena... Eso es lo que escuché. Bueno, por ahí hace OnlyFans, como dijo, ¿no? Bueno, no sé, pero digo, a ver, no coincide, no es coherente. Si no tenés un centavo y estás vendiendo esto para comer... Pero obviamente, claro, ten en cuenta que no empatizás con las víctimas, no sos coherente. No, no, no. Ya de ahí, cualquier cosa que hagas, pero la propiedad en la que viven tampoco es un, digamos, no está valuada en dos pesos con cincuenta. No, no, por eso la quieren vender. Chicos, chicas, nos vamos al Hospital Italiano. Mati, estamos con vos, Mati Vázquez. Sí, estaba escuchando la conversación. Cuando hablamos con María José, la mujer de Lotoqui, esta situación de que hablaba de los scratches, ustedes recuerdan, comenzaba la semana y el fin de semana ella hacía posteos, posteos que tenían que ver con scratches de los vecinos. Bueno, atención con esa información, porque seguramente después del día de hoy eso va a ser todavía peor. ¿Qué hablan gente allegada a la familia Lotoqui? Que el doctor se iría al menos de Buenos Aires, quizás a alguna provincia. Él es de Misiones, ¿no? Bueno, vale la pena recalcar este dato. La casa que ustedes conocen, que vimos en las imágenes, es una casa que realmente vale muchísimo dinero. Y lo que hablaba María José el día que la fuimos a buscar fue que no sabían cómo iban a mantener los gastos de esa propiedad. Sí. ¿Sí? Porque él decía que no tenía recursos económicos para sostener esa estructura. La cuestión es, si se va a alguna provincia, hay que ver también qué pasa con la figura de Lotoqui. Salir del país va a estar complicado. Sí, sí. Trabajar, imposible. Así que me parece que hoy está corralado por la misma sociedad, ¿no? Igualmente, Matías, recién decías que seguramente los escraches van a ser aún mayores a partir de la muerte de Silvina Luna. Recordemos que acá, la verdad, es que quien tiene que actuar es la justicia. Igual. Y nadie más que la justicia, aunque llegue lenta, aunque llegue tarde, pero pensemos que también ahí hay hijos, hay chicos chiquitos que nada tienen que ver, ninguna culpa tienen con la mala praxis o buena praxis que haya hecho el doctor Aníbal Lotoqui. Nada, esto hay que decirlo también, porque si no es como una suerte de invitación a escracharlo y realmente ahí hay un montón de inocentes, un montón de inocentes. Quien tiene que actuar de una buena vez es la justicia y no tomarse...